Antes del periodo industrial, la clave estaba en traer saberes desde otro lado. Las legislaciones de propiedad intelectual estimulaban lo que hoy llamamos piratería. Pero avancemos un poquito y vayamos a la revolución industrial, fin del siglo XVIII, Inglaterra. ¿Qué sucedía ahí? Bueno, seguramente asocian la revolución industrial con la máquina de vapor, un montón de productos textiles que se exportaban, etc. Sin embargo, uno de los secretos mejor guardados de la revolución industrial es que el impulso decisivo para que funcionara vino dado por la piratería, por la piratería de las máquinas inglesas, más precisamente por un particular sistema de patentes inglés. Los ingleses tenían un sistema de patentes que incentivaba a que los inventores fueran a registrar sus creaciones, sus inventos, ahora sí ya con esta idea más moderna, más romántica, de el que crea desde la nada, y que con eso se iban a hacer ricos. Una apelación al individuo, propietario, racional, burgués, etc., que con su idea única salva al mundo y de paso se enriquece. Muchos inventores efectivamente fueron a tratar de patentar sus máquinas. Un historiador económico que se llama Joel Mokir dijo que el sistema de patentes inglés tuvo un doble mérito. El primero fue el de existir y el de incentivar a estos industriales a que lleven sus conocimientos, sus máquinas, sus ideas para tratar de enriquecerse, pero tuvo un segundo mérito que fue el de ser muy ineficiente, el de ser muy malo, el de que no lograran custodiar esas patentes, esas máquinas. Lo que sucedió en la práctica es que todo el mundo copiaba esas máquinas. ¿Por qué eso fue un mérito? Porque esto permitió que los industriales que producían textiles pudieran obtener esa máquina a un precio mucho más barato que el que le quería cobrar el titular de la patente. Y, consecuentemente, que pudieran venderse estos productos textiles a precios mucho más económicos. Y eso fue decisivo para el despegue de la revolución industrial. Si no hubiese habido sistema de patentes, no hubiera habido máquinas como la Spinning Genie, la Mule, máquinas de hilar, de tejer, etcétera, que permitieron masificar la producción. Pero si el sistema de patentes inglés no hubiera tenido piratería, si hubiera funcionado de manera perfectamente efectiva, eficiente, si hubiera habido una policía realmente poderosa sobre esas máquinas, no hubiera habido revolución industrial. Porque los precios que hubieran tenido esos productos hubieran sido prohibitivos para el consumo masivo. Entonces, es interesante, no tengo acá el gráfico, no lo vamos a desarrollar demasiado, pero si uno ve, compara Inglaterra con Francia, en fines del siglo XVIII, en un montón de indicadores son similares. La diferencia grande estaba en la cantidad de patentes que había en Inglaterra. Y en que esas patentes, curiosamente, no se pudieron cuidar, custodiar, y en que hubo una gran piratería respecto de ellas. ¡Suscríbete al canal!